¡Suscríbete al canal! Sirven para pastores, sirven para personas mayores, sirven para caballos, pueden ser de pedras, para refrescarse, para lavar la ropa, para bañarse, para un día de calor, para que os animéis para abrir, para que se puedan bañar as persoas, pueden haber bichos en más, puede ser de madera, puede ser de hierro, puede ser de metal, sirve para dormir, puede ser para la gente que tiene miedo a la noche y no venir sola, sirve para no deshacerlo, para no despertarnos, para leer y hacer muchas cosas más, para que cuando alguien está gritando en la clase, Puedes leer para trabajar, para estudiar, Microbio, ¿Qué es el microbio? Edificio, Gigante, Búho, Estrellas, Estrellas, Ratas, Oscuridad, El chándal, Amigo, Bufo, Botas, Un adorno, Un pan, Unas botas. Sal Fundación. Subtitulado. Bufo,